Todas las manifestaciones del arte tienen su espacio en la Casa de Cultura de Cienfuegos. Los más pequeños de casa encuentran aquí momentos para el disfrute y el aprendizaje durante el verano. En el mes de julio y agosto nosotros todos los años mantenemos actividades del verano que se hacen de todas las manifestaciones del arte y la literatura. En el caso de julio se hicieron talleres de verano de danza en la comunidad de Reina. En artes plásticas se hicieron en el colorismo en Tulipán y aquí en la Casa de la Cultura. Ahora en agosto se están haciendo los talleres de verano de artes plásticas o artes visuales los días lunes, miércoles, nueve de la mañana y miércoles y viernes nueve de la mañana de artes visuales. También están haciendo el taller de teatro de modalidades en el circo a las dos de la tabla. Y se mantienen en todas las comunidades con diferentes actividades. Un nuevo taller se desarrolla por estos días en la institución. Diferentes materias de la especialidad de plástica se imparten a los interesados en las artes visuales. Variedad de técnicas que fomentan también la disciplina individual. Es un taller de técnicas médicas, es variado, es para niños, con actitud o no sin actitud porque son masivos, son traeros masivos. Por eso es decir que son traeros de verano. Y las técnicas que se van impartiendo son técnicas médicas. Ahora mismo están trabajando en la técnica del enfriado. Y después se les impartirá la técnica de collage, técnicas con trabajo con crayolas. Cada año las familias esperan la realización de estas clases que abarcan toda la etapa estival. Actividades que de la mano de instructores de arte y otros especialistas promueven la cultura como parte indispensable de nuestra sociedad. Alien Armas Enríguez, Nodisur.